La Asunción de la Virgen María es dogma de fe, promulgado por el Papa Pío XII en el año 1950. A continuación te comparto un extracto de las visiones y revelaciones que tuvo la mística y beata Ana Catalina Emmerich sobre cómo fue la Asunción de la Virgen María. La Santa Virgen reposaba tranquila en su camastro, parecía ya llegado el momento de su muerte. Estaba envuelta en un vestido de noche y su velo se hallaba recogido en cuadros sobre su frente, solo lo bajaba sobre su rostro cuando hablaba con los hombres. Nada le vi tomar en los últimos días, sino de tiempo en tiempo una cucharada de un jugo que la sirviente exprimía de ciertas frutas amarillas dispuestas en racimos. Cuando la Virgen reconoció que se acercaba la hora, quiso conforme a la voluntad de Dios, bendecir a los que se hallaban presentes y despedirse de ellos. Su dormitorio estaba cubierto y ella se sentó en la cama. Su rostro se mostraba blanco, resplandeciente y como enteramente iluminado. Todos los amigos asistentes se hallaban en la parte anterior de la sala. Primero entraron los apóstoles, se aproximaron unos en pos del otro al dormitorio de María y se arrodillaron junto a su cama. Ella bendijo a cada uno de ellos, cruzando las manos sobre sus cabezas y tocándoles ligeramente las frentes. A todos habló e hizo cuanto Jesús le hubo ordenado. Ella habló a Juan de las disposiciones que debería tomar para su sepultura y le encargó que diese sus vestidos a su sirvienta y a otra mujer pobre que solía venir a servirla. Tras de los apóstoles, se acercaron los discípulos al lecho de María y recibieron de esta su bendición. Lo mismo hicieron las mujeres. Vi que una de ellas se inclinó sobre María y que la Virgen la abrazó. Los apóstoles habían formado un altar en el oratorio, que estaba cerca del lecho de la Santa Virgen. La sirvienta había traído una mesa cubierta de blanco y de rojo, sobre la cual brillaban lámparas y sirios encendidos. María, pálida y silenciosa, miraba fijamente el cielo. A nadie hablaba y parecía arrobada en éxtasis. Estaba iluminada por el deseo. Yo también me sentí impélida de aquel anhelo que ella sacaba de sí. ¡Ah! Mi corazón quería volar a Dios juntamente con el de ella. Pedro se acercó a ella y le administró la extrema unción, poco más o menos como se hace en el presente. Enseguida le presentó el santísimo sacramento. La Madre de Dios se enderezó para recibirlo y después cayó sobre su almohada. Los apóstoles oraron por algún tiempo. María se volvió a enderezar y recibió la sangre del cáliz que le presentó Juan. En el momento en que la Virgen recibió la Sagrada Eucaristía, vi que una luz resplandeciente entraba en ella y que la sumergía en éxtasis profundo. El rostro de María estaba fresco y risueño como en su edad florida. Sus ojos llenos de alegría miraban el cielo. Entonces vi un cuadro conmovedor. El techo de la alcoba de María había desaparecido y a través del cielo abierto vi la Jerusalén celestial. De allí bajaban dos nubes brillantes en las que se veían innumerables ángeles entre los cuales llegaban hasta la Santísima Virgen una vía luminosa. La Santa Virgen extendió los brazos hacia ella con un deseo inmenso y su cuerpo elevado en el aire. Se mecía sobre la cama de manera que se divisaba espacio entre el cuerpo y el lecho. Desde María vi algo como una montaña esplendorosa elevarse hasta la Jerusalén celestial. Creo que era su alma, porque vi más claro entonces una figura brillante infinitamente pura que salía de su cuerpo y se elevaba por la vía luminosa que iba hasta el cielo. Los dos colos de ángeles que estaban en las nubes se reunieron más abajo de su alma y la separaron de su cuerpo, el cual en el momento de la separación cayó sobre la cama con los brazos cruzados sobre el pecho. Mis abiertos ojos que seguían el alma purísima e inmaculada de María la vieron entrar en la Jerusalén celestial y llegar al trono de la Santísima Trinidad. Vi un gran número de almas, entre las cuales reconocía a los santos Joaquín y Ana, José, Isabel, Zacarías y Juan Bautista venir al encuentro de María con un júbilo respetuoso. Ella tomó su vuelo a través de ellos hasta el trono de Dios y de su hijo, quien haciendo brillar sobre todo lo demás la luz que salía de sus llagas, la recibió con un amor tododivino. La presentó como un cetro y le mostró la tierra bajo sus pies como si confiriese sobre ella algún poder celestial. Envolvieron entonces el santo cuerpo con los lienzos desde los tobillos hasta el pecho y lo apretaron fuertemente con las fajas. La cabeza, las manos y los pies no fueron envueltos de esa manera. En seguida, depositaron el cuerpo santo en el ataúd y lo colocaron sobre el pecho de una corona, de flores blancas, encarnadas y celestes, como emblema de su virginidad. En seguida, colocaron el ataúd en unas andas. Pedro y Juan lo condujeron en hombros fuera de la casa. Llegados a la sepultura, pusieron el santo cuerpo en tierra y cuatro de ellos lo llevaron a la caverna y lo depositaron en la excavación que debía de servirle de lecho sepulcral. Por la noche, muchos apóstoles y santas mujeres oraban y cantaban cánticos en el jardincito delante de la tumba. Entonces me fue mostrado un cuadro maravillosamente conmovedor. Vi que una muy ancha vía luminosa bajaba del cielo hacia el sepulcro y que allí se movía un resplandor formado de tres esferas llenas de ángeles y de almas bienaventuradas que rodeaban a nuestro Señor y el alma resplandeciente de María. Vi una vía luminosa que se extendía desde allí hasta la Jerusalén celestial. Entonces el alma de la Santísima Virgen que seguía a Jesús, descendió a la tumba a través de la roca y luego uniéndose a su cuerpo, que se había transfigurado clara y brillante. Se elevó María acompañado de su divino Hijo y el coro de los espíritus bienaventurados hacia la celestial Jerusalén. Toda esa luz se perdió allí. Ya no vi sobre la tierra más que la bóveda silenciosa del estrellado cielo. Como Santo Tomás no llegó a tiempo a despedirse de la madre y tampoco pudo asistir al santo entierro, él tenía en su mente y corazón llegar a tiempo. Pero al enterarse del desenlace por medio de los demás apóstoles, se puso triste y lloroso, y se lamentaba no haber llegado a tiempo. Él interiormente tenía el deseo vehemente de verla por última vez y así se los hizo saber a los demás. Ya habían pasado varios días de lo del entierro. Todos querían volver al sepulcro y acceder a la petición de Tomás. Tomaron una resolución y al día siguiente, muy de mañana, emprendieron el camino al sepulcro de nuestra Santa Madre. Estando frente al sepulcro, quitaron la piedra, sello de la entrada, y ¡oh maravilla de maravillas! De la bóveda salía un suave aroma de perfume de rosas frescas. Todos, al sentir ese perfume, se sintieron conmovidos y perplejos. Se miraron unos a otros preguntándose en silencio con la mirada y con señas en las manos. Entramos, y aún mirándose entre ellos, todos asintieron con la cabeza y traspasando la bóveda. Entraron al santo sepulcro hacia el sitio donde depositaron el ataúd que contenía el cuerpo santísimo de la Virgen María. Y más enorme fue la emoción y sorpresa entre ellos, al ver que en el sitio solo habían rosas frescas, fragantes y olorosas. Significaban que el Señor había venido a buscar a su Santísima Madre para llevarla a su gloria celestial y su cuerpo no sufra la corrupción. Por su parte, la Venerable Sor María de Jesús de Agredad, también mística, en su narración sobre la adormición de María, apunta. Sucedió este glorioso tránsito un viernes a las 3 de la tarde, a la misma hora que el de su Hijo Santísimo, a los 13 días del mes de agosto y a los 70 años de edad, menos algunos días. No olvides compartir el video y seguir nuestras redes sociales. Yo soy Dani Boy y te invito a seguir enchufando la fe.